Pues entonces, damos comienzo entonces. Muchas gracias a los asistentes y sobre todo muchas gracias a Manuel Ritoré. Lo tenemos hoy con nosotros. Ya teníamos desde el Rubio de Francia muchas ganas de tenerlo aquí, aunque consultando la base de datos, en el Rubio de Francia estrictamente yo creo que no habías venido, aunque a Zaragoza sí que sé que a Zaragoza unas cuantas veces. Unas cuantas veces. Hacia el Grupo de Geometría más que el Grupo de Análisis. Bueno, allá en Castro Reales hace algunos años cuando estábamos hablando de desigualdades isoperimétricas, desde Geometría con Besa y desde Tu Mundo es cuando nos conocimos. Yo por lo menos te conocí personalmente, aunque tus artículos desde hace más tiempo. Bueno, y hoy es el día que tendremos. Así que muchas gracias, Manuel Ritoré, de la Universidad de Granada, que nos va a hablar de Pansu Wolf Shapes in H1. Cuando quieras, Manuel, lo veo. Muy bien, muchas gracias por la amable invitación. También quería agradecer a los organizadores del seminario, especialmente a David por su amable invitación para hablar aquí. Muy bien, pues lo que voy a contar yo hoy es un tipo de problemas radiacionales que aparecen en el Grupo de Heisenberg. Bueno, la terminología Pansu Wolf Shapes, formas de Pansu Wolf, yo creo que quedará clara durante la conferencia, pero supongo que la mayoría de vosotros, por lo menos aquellos que trabajáis en geometría convexa, conocéis bien lo que son las formas de Wolf en el espacio Euclide. Si tomamos un cuerpo convexo en el espacio Euclide, un conjunto convexo y compacto, con interior no vacío y de forma que contenga al cero, entonces sabemos que ese cuerpo convexo induce una norma, una norma simétrica, si el cuerpo convexo no es centralmente simétrico, y también induce una norma dual, que se define, digamos, de una forma bastante estándar por las dos fórmulas que tenéis ahí. La norma X, la norma K del punto X, es el ínfimo de los lambda mayores o iguales que cero, tales que X pertenece a lambda K. Con esta norma, por supuesto, el conjunto K es la buena unidad centrada en cero para esta norma. Bien, la norma dual está definida por la fórmula que tenéis abajo. La norma dual es simplemente la función soporte del conjunto K. ¿De acuerdo? En terminología de conjuntos convexos. Muy bien, pues cuando uno tiene estas normas, en particular cuando uno tiene la segunda, podemos tomar cualquier hiper superficie que está en el espacio Euclideo, que es de clase C1, y podemos considerar un área, un funcional área, que es anisotrópico, que depende de la dirección en la que nos estemos moviendo, y que es simplemente la integral sobre S de la norma dual del vector normal unitario e integrado todo ello con respecto a la medida de área de la hiper superficie. Esta medida de área puede ser simplemente utilizando jacobiano, se puede calcular, o puede, si uno quiere, puede usar, por ejemplo, la medida de Hausdorff n-1 dimensional, restringida a la hiper superficie. Muy bien, en este caso, fijaos que es muy importante la elección del normal, porque la norma no es simétrica. Es decir, el área de una hiper superficie no es la misma si yo tomo el normal interior o el normal exterior. Ese área no cambia cuando el cuerpo K es centralmente simétrico, porque en ese caso la norma K es simétrica, pero si no lo es, si K no es centralmente simétrico, entonces este área depende muy fuertemente de la elección del vector normal que se tome. Habitualmente se toma el vector normal exterior, que es el adecuado, digamos, para que el termo de la divergencia funcione adecuadamente. Pero bueno, es simplemente un convenio. De acuerdo, pues con estos datos podemos plantear un problema matemático muy simple, que es minimizar este funcional de área con una restricción de volumen. Esto es un problema de tipo isoperimétrico. De acuerdo, lo que ocurre es que el volumen es la medida de la vesga, esto no lo cambiamos, pero el área es un área diferente que se construye a partir de este conjunto convexo. De acuerdo. Muy bien, pues la fórmula estrella, la que acabamos de utilizar para definir el área, es simplemente definir una energía anisotrópica, que depende de la distancia y que se usa para modelar la forma de cristales que minimizan la energía libre de Gibbs. Esta energía se formula en términos termodinámicos y realmente modela la formación de cristales y esencialmente lo que dice es que en buenas condiciones la formación de estos cristales depende de la interfaz y de la posición de la interfaz. Es decir, que depende del vector normal en nuestros términos y de la posición del vector normal. Bien, la solución de este problema para poliedros, una solución geométrica, un esquema para encontrar quiénes eran las soluciones a este problema, fue descrita por George Puth, que era un cristalógrafo ruso de finales del siglo XIX, principios del XX, que hizo una construcción bastante sencilla que, por ejemplo, se puede encontrar en el libro de Hildebrand de Matemática y formas óptimas y esa construcción esencialmente es como recuperar el conjunto convexo a partir de la función soporte del conjunto dual. De acuerdo, esencialmente. Entonces, lo que ocurre es que para... Si nosotros cogemos conjuntos que sean suficientemente regulares, que tengan una frontera suficientemente regular, entonces el área del borde de ese conjunto podemos calcularla como el límite del volumen de E más RK, la suma aquí es suma de Minkowski, menos el volumen de E partido por A, que eso es exactamente el conocido contenido de Minkowski basado en el conjunto K del conjunto E. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, claro, una vez que tenemos contenido de Minkowski, nosotros sabemos que el contenido de Minkowski automáticamente tiene asociada una fórmula, digamos, una desigualdad isoperimétrica que se obtiene a partir de la desigualdad de Brun-Minkowski. Es decir, que utilizando simplemente la desigualdad de Brun-Minkowski obtenemos que el contenido de Minkowski K de cualquier conjunto siempre es mayor o igual que el contenido de Minkowski K del conjunto K para cualquier conjunto que tenga el mismo volumen. ¿De acuerdo? Por tanto, el conjunto K es un conjunto isoperimétrico para el funcional ADK. Bien, pues a este conjunto le vamos a llamar la forma de Bull de Asuka. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros, tened en cuenta que la norma no es la, digamos, no es directamente la norma asociada al conjunto K, sino la norma asociada al conjunto dual, la norma dual. ¿De acuerdo? Entonces, con la norma dual, la solución isoperimétrica es el conjunto K. ¿De acuerdo? Esto es bien conocido, se ha estudiado desde muchos puntos de vista. El conjunto K se puede construir geométricamente, como he comentado antes, utilizando la construcción de Bull. Y el problema matemático, pues ya fue considerado en 1944 por Dingas, que solucionó, digamos, el problema isoperimétrico utilizando la fórmula de Brun-Minkowski, la desigualdad de Brun-Minkowski. Busseman también estudió este problema en 1948. Taylor, utilizando técnicas de teoría geométrica de la medida, revisitó, volvió a estudiar el problema a finales de los 70. Y Fonseca y Fonseca y Miller tienen dos artículos muy, muy bonitos, muy interesantes sobre el tema, en el que tratan este problema desde un punto de vista más de cálculo de variaciones. Y, por ejemplo, plantean problemas como existencia, regularidad y caracterización. Bien, entonces, el problema de Bull es un problema bien conocido en el espacio Euclidio. Y, digamos, nuestra idea es que queremos trasplantar, en cierto modo, este problema al grupo de Heisenberg. Entonces voy a hablar brevemente de qué es el grupo de Heisenberg. Bien, el grupo de Heisenberg se introdujo por Heisenberg, por Bergen-Heisenberg, como un grupo de matrices para estudiar determinados problemas de mecánica cuántica. Es un grupo de matrices de dimensión 3. Y, digamos, la norma, el producto del grupo, viene inducido por el producto de esas matrices. Si nosotros, en este grupo de matrices, tomamos unas coordenadas adecuadas, coordenadas exponenciales, entonces podemos definir el producto dentro de este grupo. Podemos considerar el grupo como R3. Es decir, R3 sería el espacio subyacente. Y el producto sería simplemente el que está aquí descrito. Aquí R3 lo estoy interpretando como el producto de C por R, de forma que las, digamos, dos primeras coordenadas, Z y Z' se suman, como se suman habitualmente en R2. Y, sin embargo, la tercera coordenada, en la tercera coordenada, el producto cambia. Y las coordenadas se suman, pero, además, se añade este término de parte imaginaria de Z por Z' conjugal. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, este producto es no conmutativo y dota a R3 de una estructura de grupo de Lee que, en principio, pues, digamos, es bastante diferente de la estructura Euclidia usual. Entonces, bueno, podemos tomar una base de campos invariantes, a la izquierda, que está dada por estos tres vectores de aquí. Los campos X e Y, los dos primeros, generan una distribución de orden 2 en cada punto y esta distribución es completamente no integrable porque el corchete de Lee de estos dos campos es menos 2D, que no está en la distribución y, por tanto, por el teorema de Frobenius tenemos una distribución que es completamente no integrable. Esto es importante porque, si yo cojo dos puntos cualesquiera del grupo de Heisenberg, entonces, siempre, al ser esta distribución no integrable, los voy a poder conectar por una curva cuyo vector tangente está en esta distribución. Esta distribución se llama distribución horizontal y una curva que verifique esta propiedad va a ser una curva horizontal. Por ejemplo, si pensamos en dos puntos, uno que está encima de otro en un eje vertical, entonces, no podemos conectar, digamos, la recta vertical que conecta estos dos puntos tiene como vector tangente T, pero, claro, obviamente no está en la distribución horizontal, pero, sin embargo, podemos conectar el punto que está abajo con el punto que está arriba por medio de una curva que va siendo tangente a la distribución horizontal y que, digamos, sube desde el punto que está más abajo al punto que está más arriba como, siguiendo una forma aproximada de escalera de caracol, como una especie de hélice. Bien, entonces, si yo tengo dos puntos arbitrarios, yo puedo conectarlos siempre por una curva horizontal, puesto que la distribución es no integrable. En H1 tenemos también unas dilataciones que son anisotrópicas que simplemente consisten en multiplicar por la homotecia de razón lambda, consistiría en multiplicar las dos primeras coordenadas por lambda y la última coordenada por lambda al cuadrado. Bien, esto tiene su interés, ahora veremos por qué. Y en el grupo de Heisenberg podemos poner una métrica invariante Riemanniana, invariante a la izquierda, de forma que X y T forman una base ergonómica. Como los vectores X y T son invariantes a la izquierda, entonces la medida Riemanniana va a ser una medida invariante a la izquierda, por lo tanto va a ser una medida de Hart del intergrupo. De acuerdo, sería una forma sencilla si uno utiliza técnicas de geometría Riemanniana para obtener la medida de Hart dentro del artículo. Como hemos dicho antes, si yo tengo dos puntos arbitrarios, esos puntos los puedo unir siempre por medio de una curva horizontal, que es tangente a la distribución horizontal. La asistencia a la garantiza del teorema de Shaw-Reshevsky, que es mucho más general y sirve no solamente para variedades de contacto, sino para variedades subrimanianas en general. Y puedo definir una distancia de una forma similar a como se define una distancia en un espacio de longitud o en una variedad Riemanniana, simplemente calculando el ínfimo de las longitudes de las curvas que unen dos puntos arbitrarios, dos puntos concretos. ¿De acuerdo? Por supuesto, una vez que tengo la distancia, tengo también mi medida, la medida es la medida de Hart del grupo, y siempre que yo tenga una distancia y una medida, pues yo puedo definir un contenido de Minkowski. Cojo un conjunto, lo alargo, calculo un entorno tubular de radio T, calculo el volumen del conjunto alargado, le resto el volumen del conjunto inicial, divido por T, paso al límite, y ese sería el contenido de Minkowski. Sería una especie de derivada del volumen de los entornos tubulares. Ese contenido de Minkowski se puede definir siempre que yo tenga una medida y una distancia y da una noción, digamos, de medida de frontera pues bastante general. En el grupo de Heisenberg se puede definir también de forma similar a como lo hizo de Georgi para conjuntos euclídeos, un perímetro subritamiano. ¿De acuerdo? Ahora lo veremos con más detalle dentro del momento. Se puede usar también la medida de Hausdor, la medida de Hausdor esférica o incluso la medida de Hausdor normal. Y se puede también asociar un contenido de Minkowski similar al que se utiliza en geometría convexa. Lo que ocurre es que en vez de utilizar la suma de Minkowski utilizamos el producto del grupo. Es decir, cogemos el conjunto E, cogemos el disco en el plano XI, multiplicamos este disco por R y calculamos ese volumen, le restamos el volumen de E, dividimos por R, pasamos al límite y tenemos un contenido de Minkowski que está asociado al producto. Bien, este contenido de Minkowski es muy interesante. Este, fijaos, se parece mucho al, digamos, al contenido de Minkowski que hemos introducido en la primera o la segunda transferencia y tiene analogías clarísimas con el contenido de Minkowski de geometría convexa. pero ya aquí empieza a haber una diferencia bastante esencial. Fijaos que nosotros hemos cogido el disco, el disco unidad en el plano. O sea, este es un disco plano. Cuando yo multiplico E por este disco plano pues me da un endorno y cuando yo pasa al límite tengo el contenido de Minkowski. Pero suponer ahora que en vez de coger el disco plano cojo cualquier conjunto que se proyecte, es decir, que X y T para parar aquí, sí, que se proyecte a este disco plano. Por ejemplo, la bola, la bola unidad tiene esta propiedad. ¿De acuerdo? Pues yo podría calcular el contenido de Minkowski asociado no a este disco sino a la bola unidad y calcular cuánto vale este límite, el límite de este cociente. ¿De acuerdo? Pues tengo exactamente el mismo contenido de Minkowski cuando utilizo el disco. Es decir, en general si yo cojo cualquier conjunto dentro de R3 que se proyecte de forma ortogonal al disco unidad en el plano X y ese conjunto tiene un contenido de Minkowski asociado. Bien, pues todos los contenidos de Minkowski asociados a estos conjuntos son el mismo. ¿De acuerdo? Entonces, esto de alguna manera me da una pista y me dice que la teoría clásica de Brun-Minkowski pues no va a ser especialmente útil a la hora de, digamos, plantear o intentar resolver problemas isobarimétricos en el grupo de Heisenberg. Podríamos intentar construir algún tipo de teoría, de hecho, por ejemplo, hay desigualdades de Brun-Minkowski en el grupo de Heisenberg, pero esas desigualdades no son en absoluto útiles para obtener ningún tipo de información isobarimétrica sobre los conjuntos. Daría lo mismo la bola que el cilindro, por ejemplo, proyectado sobre el disco mirado. Y asociado al producto la idea de dilatación que tiene Minkowski es así que permanece en este asterisco R por D lleva asociado a una idea de dilatación del conjunto E R por D es la dilatación que he definido antes. Es la dilatación anisotrópica. La dilatación de antes. Exacto. Que de hecho esa es la razón por la que coger un conjunto que digamos se proyecte sobre el disco es en el límite lo mismo que coger el disco porque esa dilatación cuando R tiende a cero R cuadrado es mucho más pequeño que R. Vale. Entonces, digamos, la altura decrece mucho más rápidamente que las direcciones horizontales. ¿Te acuerdas? Esa es la idea. Puedes coger, por ejemplo, un cilindro de altura 1 de altura 2 de altura 3 lo que tú quieras siempre en el límite vas a tener el mismo el mismo contenido de Minkowski. ¿De acuerdo? Gracias. Sí, sí. Muy bien. De acuerdo, pues todas estas nociones de perímetro porque en realidad lo que estamos intentando es digamos plantear algún tipo de problema exoperimétrico todas estas nociones de perímetro coinciden para conjuntos que tengan una frontera suficientemente regular. Muy bien. Si llamamos al perímetro de un conjunto cuando digo perímetro me refiero a cualquiera de las nociones anteriores son iguales tenemos dos propiedades con respecto a las dilataciones. H lambda es, antes lo he denotado, lambda por E es la dilatación de razón lambda aplicada al conjunto E. Si yo calculo el volumen el volumen pues bueno la medida de J realmente es la medida de Lebesgue con las coordenadas que he puesto porque bueno la medida de Lebesgue es invariante a la derecha por tanto se ve enseguida que coincide entonces la dilatación anisotrópica si uno calcula jacobiano es lambda 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 cuadrada y entonces el volumen de un conjunto como la medida hemos dicho que es la de Lebesgue cambia como lambda 4 por la medida sin embargo el perímetro cambia como lambda al cubo es decir que la primera propiedad me dice que el espacio H1 con la distancia de Karmel-Karot-Eodori tiene dimensión de Hawthorne 4 y la segunda que el perímetro cuando uno le aplica una dilatación cambia como lambda al cubo esto me va a decir que la desigualdad isoperimétrica óptima que yo pueda tener en el grupo de Heisenberg va a ser como V va a parar a V elevado a 3 cuartos es decir sería la desigualdad isoperimétrica de R4 no la de R3 que ya es una diferencia también sustancial cuando ocurre tanto en el espacio Euclidia como en variedades Riemannianas en variedades Riemannianas por lo menos para volúmenes pequeños la desigualdad isoperimétrica que funciona para volúmenes pequeños es la Euclidia es alguna constante aquí no aquí la dimensión topológica y la dimensión de Hawthorne son distintas y por tanto la desigualdad isoperimétrica no va a ser la que corresponde a la dimensión topológica sino la que corresponde a la dimensión de Hawthorne ¿de acuerdo? muy bien pues el problema que nos podemos plantear aquí es un problema natural es minimizar el perímetro bajo una restricción de volumen bien en este caso las soluciones que se conjetura que van a ser óptimas son las llamadas esferas de Pansu las esferas de Pansu pues tienen esta forma son la forma es ligeramente engañosa porque estas esferas están los polos de esta esfera están situados en el eje vertical que pasa por el origen de R3 si yo esta esfera a esta esfera le aplico una dilatación una traslación a la izquierda esta esfera se deforma en otra esfera que de cierto modo está alabeada entonces esta esfera aparentemente es la revolución y de hecho no es si el eje vertical pasa por el origen pero en el momento que trasladamos esta esfera deja de perder pierde la propiedad de revolución y ya es ligeramente distinta sorprendentemente su proyección al plano XI siempre es un disco ¿de acuerdo? y esta esfera se conjetura que es una solución para un buen en concreto pero si yo la dilato tengo todas las posibles soluciones por las fórmulas que tengo de arriba de comportamiento del volumen y del perímetro con respecto a las dilataciones ¿de acuerdo? veremos ahora un poco cómo es la geometría de esta acera y el problema este se puede resolver de varias formas se ha intentado resolver pues por ejemplo usando teoría de Bruminkowski se ha intentado resolver por otras técnicas una forma bastante natural es aplicar técnicas de cálculo de variaciones pero para aplicar técnicas de cálculo de variaciones un problema esencial es ver cuál es la regularidad de los minimizantes la regularidad de los minimizantes ahora mismo es un problema abierto muy difícil no sabemos qué regularidad tienen las soluciones por ejemplo si en vez del problema isoperimétrico simplemente consideramos pues un problema tipo Bernstein es decir encontrar un grafo minimal completo que sea área minimizante un grafo por ejemplo sobre el plano X y que sea área minimizante entonces conocemos muchísimos ejemplos de grafos de ese tipo hay muchas soluciones de este problema de Bernstein que solamente tienen regularidad lichiciana lichiciana desde el punto de vista euclidio no desde el punto de vista de la distancia de cálculo de la teodera entonces esto es muy poca regularidad global del minimizante sin embargo todos estos minimizantes están foliados por curvas horizontales de clase C infinito que de hecho son rectas es decir que parece aparentemente la regularidad digamos global del objeto que yo tengo no va a ser especialmente buena salvo en las direcciones horizontales donde si podré probar dependiendo del problema que esa regularidad es mayor ¿de acuerdo? entonces la regularidad ahora mismo es un problema completamente abierto no sabemos exactamente qué es lo que cuál es la regularidad óptima de las soluciones sin embargo si conocemos pues algunos resultados parciales por ejemplo en 2001 Frank Tittera Serapione y Sarra Casano comenzaron la construcción de una teoría de conjuntos de perímetro finito en H1 siguiendo las líneas un poco de la teoría clásica de Giorgi para conjuntos de perímetro finito en el espacio Euclidio posteriormente Capoña Chitti y Manfredini probaron regularidad de soluciones de viscosidad las soluciones de viscosidad son soluciones de la ecuación de la superficie minimal en el grupo de Heisenberg que son límite de soluciones de variedades rimanianas que aproximan al grupo de Heisenberg en sentido de Gromo-Harsdorf Chen Wang y Yang en 2009 probaron que grafos de clase C1 con curvatura media prescrita en sentido débil pues también están foliados por curvas horizontales que son regulares este resultado lo extendimos Mateo Gali y yo en 2015 a superficies generales de clase 1 de curvatura media prescrita y posteriormente Gali en 2016 lo extendía a superficies lichicianas entonces bien lo que no sabemos aún es si las soluciones de este tipo de problemas variacionales son superficies lichicianas desde el punto de vista de Uclín en caso de que lo fueran entonces si sabríamos que estas superficies tienen una buena regularidad en las direcciones horizontales y no podríamos mejorar los resultados si supiéramos que los minimizantes son lichicianos porque hay minimizantes conocemos ya minimizantes que son lichicianos desde el punto de vista de Uclín bien entonces la regularidad digamos es un problema abierto y es un problema ahora mismo difícil de resolver muy bien pues sobre conjuntos isoperimétricos con las definiciones que os he dado antes pues hay bastantes resultados Pansu en 1984 como consecuencia de su trabajo de tesis bajo la dirección de Bromo probó una desigualdad isoperimétrica en H1 siguiendo el método de Santaló de geometría integral no era una desigualdad isoperimétrica óptima era que el perímetro de cualquier conjunto es mayor igual que una constante por el volumen del conjunto elevado a tres cuartos el exponente de tres cuartos es óptimo eso se conoce pero la constante que obtuvo pues no era no era en absoluto óptima y Pansu lo que hizo en su tesis fue calcular fórmulas de variación para minimizantes suponiendo cierta regularidad y obtuvo que las soluciones algunas soluciones eran estas esferas que él construyó quedó conjeturo que estas esferas puesto que tenían curvatura media constante probablemente serían los conjuntos isoperimétricos en H1 bien después empezó a haber una serie de trabajos bastante posteriormente Monti en 2003 probó que las bolas métricas no son soluciones y que por tanto la desigualdad de Bruminkowski en H1 no funciona pero no funciona utilizando digamos como exponente la desigualdad de Bruminkowski no 3 no 1 partido por 3 que sería el correspondiente al espacio euclídeo sino 1 partido por 4 que es la dimensión homogénea es la dimensión el exponente que indica cómo cambia el volumen por dilataciones ¿de acuerdo? entonces si esa desigualdad de Bruminkowski fuera cierta las bolas métricas hubieran sido soluciones pero no lo son y por tanto esa desigualdad de Bruminkowski no funciona en el grupo de Heisman ¿de acuerdo? Leonardo y Rigott en 2003 probaron existencia de soluciones del problema de conjuntos que minimizan el perímetro con una restricción de volumen pero no solamente lo hicieron en H1 lo hicieron en cualquier grupo de Carnot Leonardo y Magnus los grupos de Carnot son grupos que admiten grupos estratificados como el grupo de Heisenberg que admiten una familia de dilataciones que además son anisotrópicas que digamos dependen de la dirección muy bien Leonardo y Masnú en 2005 probaron una desigualdad de Bruminkowski en HN HN es la generalización del grupo de Heisenberg a mayor dimensión por ejemplo en H1 probaron que la desigualdad de Bruminkowski y Euclidea funciona es decir que el exponente es un tercio y esa desigualdad es ciertamente interesante pero es completamente inútil a la hora de obtener ninguna aplicación para obtener algún tipo de desigualdad isoperimétrica la razón es que el exponente de la desigualdad no es el exponente adecuado para el cambio de volumen por dilataciones son distintos y entonces no se tiene como en el caso de Euclideo una desigualdad isoperimétrica clara junto con César Rosales en 2008 probamos que conjuntos isoperimétricos de clase 2 son esferas de Pansú Monti en 2008 probó que los conjuntos de revolución son esferas de Pansú de revolución alrededor del eje digamos de un eje que pasa por el origen Monti y Zitli probaron en 2009 que los conjuntos convexos desde el punto de vista de Euclidea son también esferas de Pansú en 2012 utilizando un argumento de calibraciones probé que cualquier conjunto no asumía ninguna regularidad sobre el conjunto cualquier conjunto de perímetro finito que esté dentro de un cilindro circular recto y que contenga la base automáticamente es una esfera de Pansú entonces eso es interesante porque bueno permite digamos probar una cierta regularidad al menos en una cierta clase de conjuntos aunque no sea general y por último Franceschi, Leonardo y Monti utilizando en parte los resultados que obtuvieron en 2012 pues probaron una desigualdad isoperimétrica cuantitativa en un cilindro las desigualdades cuantitativas últimamente están de moda y lo que dicen es que si un conjunto está próximo en volumen a una a la solución del problema entonces su perímetro está próximo al perímetro de la solución muy bien pues entonces vamos a continuar vamos a juntar ahora los dos problemas de los que he hablado vamos a plantear problemas de tipo Wulf pero dentro de la estructura del grupo de Heisenberg entonces lo que vamos a hacer es definir una norma vamos a dar una estructura Fissler una estructura Fissleriana es dar dentro de una variedad un conjunto es dar dentro de una variedad una norma en cada punto del espacio tangente en el caso Riemanniano esa norma viene del conjunto esa norma viene de un producto escalar y por tanto tenemos una estructura diferente en el caso del grupo de Heisenberg lo que vamos a dar es una norma pero no una norma en todo el espacio tangente sino en cada punto de la distribución horizontal ¿de acuerdo? entonces lo que vamos a hacer es obtener esa norma a partir de un conjunto convexo y lo que vamos a hacer pues partir de un conjunto convexo que está contenido en el plano que contenga cero en el interior a partir de ese conjunto convexo definimos la norma K y la norma dual y si suponemos que el conjunto vamos a exponer por simplicidad que el conjunto es de clase C2 esta clase de conjuntos son aquellos que tienen frontera de clase 2 y además que tienen curvatura estrictamente positiva estos conjuntos son estrictamente convexos en el sentido de que si yo cojo dos puntos del borde entonces el segmento que los une está contenido en el interior pero hay conjuntos estrictamente convexos con esta definición pues que no cumplen esta propiedad porque en algún punto del borde tienen curvatura cero por ejemplo la bola unidad para la norma R cuando R es adecuado los puntos donde cortan los ejes tienen curvatura cero pero el conjunto es estrictamente convexo nosotros suponemos más suponemos que K es de clase C2 esta clase de conjuntos se estudia mucho en geometría convexa porque esta familia de conjuntos es densa para la distancia de Hausdorff en la clase en el espacio de conjuntos convexos es decir cualquier conjunto convexo se puede aproximar en distancia de Hausdorff por un conjunto convexo de este tipo muy bien pues una vez que yo tengo este conjunto yo puedo definir una proyección de forma que Pi sub K de forma que la norma del vector U con la norma dual la norma dual del vector U se puede calcular multiplicando escalarmente el vector U por la proyección Pi sub K Pi sub K es el punto digamos donde el vector normal donde se alcanza el máximo de la función soporte al conjunto K es decir Pi sub K de U es el punto donde el vector normal al conjunto K es U precisamente es de Pi sub K en cierto modo se puede interpretar como una inversa de la aplicación normal ¿de acuerdo? bien esta propiedad es interesante porque el hecho de que podamos expresar la norma estrella como un producto escalar tiene muchísimas ventajas a la hora de realizar cálculos de variaciones cuando necesitemos tomar derivado muy bien pues esta norma en principio está definida en un plano en el plano R2 y esta norma la podemos extender a una norma invariante a la izquierda en toda la distribución horizontal yo cojo los campos X e Y que son invariantes a la izquierda y cojo cualquier combinación lineal Fx más Gi y entonces la norma de este de este campo en el punto P simplemente pues son los valores de es la norma K la norma plana que acabamos de construir evaluada sobre el vector F de P en G bien con esta construcción esta norma es claramente invariante a la izquierda y podemos definir el perímetro sub-Firmer exactamente de la misma forma a como se define este perímetro en el caso del espacio Euclide cogemos un conjunto medible y cogemos un conjunto abierto entonces decimos que E tiene el perímetro localmente finito y llamamos al perímetro de E en V exactamente el supremo de la integral sobre E de la divergencia de U esa divergencia se mide con respecto a la métrica rimaniana DH1 es la medida de Jara y el conjunto U se supone que es horizontal con soporte compacto contenido en V y que tiene norma K menor igual que U ¿de acuerdo? la definición es exactamente la misma que la definición de perímetro para conjuntos Euclideos lo único que ocurre es que en el espacio Euclideo el vector U es arbitrario con soporte compacto y la norma que estamos acotando menor o igual que 1 pues es la norma U ¿de acuerdo? este perímetro yo me gusta interpretarlo siempre como una generalización del contenido de mi cosi en el sentido de que la integral de la divergencia de U es la derivada del volumen cuando cojo el flujo asociado al campo U de vectores es decir lo que estoy aquí calculando es la derivada del volumen en la dirección del flujo de U como la norma de U es menor o igual que 1 este flujo nunca se sale de un entorno tubular de radio T en tiempo T es decir que cuando yo le aplico el flujo del campo de vectores al conjunto E siempre me quedo dentro del entorno tubular entonces de alguna manera lo que estoy haciendo es calculando el supremo de estas derivadas de volumen y claro cuando el conjunto E es regular este supremo de derivadas de volumen es el contenido de Minkowski que es digamos la forma más rápida de hacer crecer el volumen regular pero este perímetro es generalización del contenido de Minkowski pero este perímetro es especialmente útil en cálculo de variaciones porque tiene propiedades de semicontinuidad inferior que no tiene el contenido de Minkowski es la razón por la que básicamente se utiliza muy bien el teorema de representación de Ries me dice inmediatamente que para un conjunto de perímetro finito hay una fórmula de divergencia y puedo comparar si yo tengo dos conjuntos convexos que hay que aprima las medidas de perímetro asociadas y son absolutamente continuas una con respecto a la otra de hecho el teorema de Ruedo Nicodín me da más me da qué relación hay entre ellas y me permite obtener una fórmula integral para calcular el el perímetro de un conjunto que tiene frontera o bien de clase C1 o incluso Euclidia Leipzig entonces fijaos que lo importante es que el perímetro se puede calcular como la integral sobre el borde del conjunto de la norma estrella la norma K estrella del normal horizontal el normal horizontal es la proyección ortogonal del vector normal a la superficie S sobre la distribución horizontal ¿de acuerdo? entonces esta fórmula es muy similar a la fórmula que presentamos en la primera transparencia para calcular el contenido para calcular la digamos el área K en función de una integral del vector normal ¿de acuerdo? aquí como el conjunto convexo es un conjunto plano proyectamos el normal sobre la distribución horizontal para obtener esta expresión muy bien pues esta fórmula es especialmente útil porque me permite calcular las derivadas del perímetro es decir si yo tengo un conjunto que es diferenciable de clase C1 de clase C2 más generalmente entonces yo puedo calcular las derivadas del perímetro ¿por qué me interesa esto? pues porque claro cuando yo me planteo este problema cuando yo planteo el problema de minimizar el perímetro este que acabo de definir bajo una restricción de volumen entonces este problema en principio no sé qué soluciones puede tener es decir ¿quiénes serían los candidatos para ser soluciones óptimas de este problema? Muy bien hay trabajos relacionados a Ila Sánchez en una tesis reciente de la Universidad de Tuft estudió este problema pero solamente para la norma 1 y la norma infinita sus métodos de análisis eran completamente distintos hay que tener en cuenta que estas normas son poliedros y por supuesto no son ni diferenciales ni de clase 2 ni tienen curvaturas directamente positivas entonces en su tesis es una primera aproximación bastante interesante porque lo que hace es estudiar distintas nociones de perímetro y de alguna forma argumentar con técnicas discretas en cierto modo quienes podían ser las posibles soluciones en un artículo reciente del año pasado Julián Pozuelo y yo desarrollamos la teoría que estoy describiendo en esta primera parte de la charla y lo que hicimos fue caracterizar decir quiénes son los candidatos los candidatos más proses a ser solución de este problema y además dimos algún tipo de indicio de que estos objetos que nosotros construíamos tenían propiedades minimizantes propiedades minimizantes globales es decir que de alguna forma presentamos los candidatos y dimos indicios de que estos candidatos podían ser la solución de este problema en el mismo año un mes después Franceschi Monti Righini Siganotti dieron más indicios probando que si yo tengo una superficie de clase C2 y tengo un objeto que es estacionario para la historia funcional con una restricción de volumen tienen que ser los candidatos los candidatos que hemos construido que os adelanto que van a ser las formas de Pansu Wolf y por último junto con Gianmarco Yovanardi también el año pasado probamos un resultado de regularidad para superficies lichicianas que son puntos críticos que tienen curvatura media prescrita para este punto ¿de acuerdo? entonces voy a presentaros quiénes son estos candidatos y una vez que os presente quiénes son estos candidatos voy a daros unos indicios de por qué deben ser soluciones minimizantes del problema muy bien como todo el primer paso para intentar resolver el problema es calcular la primera fórmula de variación es decir calcular la derivada primera muy bien entonces partimos de una superficie que puede encerrar o no un dominio y cogemos un campo de vectores que sea horizontal con soporte compacto y calculamos la derivada del área siguiendo el flujo de ese campo de vectores entonces bueno con un cierto trabajo podemos establecer esta fórmula de manera que la derivada del área es exactamente esta integral esta integral es la integral sobre s integrado con respecto a la medida rimaniana ¿de acuerdo? de s no con respecto a la medida de perímetro a es el área a es el área como pongo al principio hemos dejado caer el subíndice de k por simplicidad y esta fórmula me dice que la función de variación u que es el producto del campo u por n está multiplicada por otra función esa función es la derivada zeta eta por zeta eta es pi de nu h es la proyección horizontal del campo normal unitario nu h es ojo campo n calculo la parte horizontal dividido por el módulo y proyecto proyecto de acuerdo con la proyección pi es decir que lo proyecto al borde del conjunto convexo ¿y zeta qué es? zeta es la dirección característica zeta es la dirección tangente a una curva horizontal contenida dentro de la superficie claro aquí estamos poniendo s menos s cero s cero es el conjunto de puntos donde la superficie es tangente al plano horizontal ahí no hay curvas horizontales toda la superficie es tangente pero cuando la superficie no es tangente al plano horizontal corta transversalmente y corta en una curva pues este zeta es esa dirección ¿de acuerdo? entonces fuera de los puntos donde el plano tangente es horizontal estas curvas siempre existen y folian la superficie y mi superficie en cierto modo es reglada fuera de un determinado conjunto y esta fórmula es muy interesante porque me dice que claro yo estoy calculando la derivada de un campo en la dirección de zeta y multiplico por zeta esto es una derivada en una dirección no es una derivada en varias direcciones dentro de la superficie esto significa que lo que tengo es una ecuación diferencial ordinaria en cada curva característica es decir que por medio de la primera fórmula de variación los puntos críticos del área pues serían por ejemplo los que tienen esta función igual a cero los puntos críticos del área con restricción de volumen serán aquellos que tengan esta función igual a constante pero esta función igual a constante me produce una ecuación diferencial ordinaria en cada curva horizontal que tengo que intentar resolver para ver quienes son los puntos críticos ¿de acuerdo? entonces de una forma análoga a lo que ocurre en el caso de Euclidio cuando yo calculo la dirección del área en el caso de Euclidio lo que tengo es la integral de la curvatura media por el vector u por n que es justo esta fórmula cuando digo justo esta fórmula me refiero a que es justo el producto de la integral de u por otra función bueno pues a esa función por analogía con el caso Euclidio la voy a llamar curvatura media y esta función pues es simplemente desde zeta eta por zeta como os comenté antes esta primera variación se puede calcular como una ecuación diferencial ordinaria a lo largo de curvas características ¿de acuerdo? y bueno esta ecuación diferencial esta es una única ecuación diferencial que involucra x' y' es decir no es propiamente una ecuación diferencial pero utilizando argumentos geométricos podemos a partir de la ecuación de arriba obtener otra ecuación diferencial distinta que que si es una auténtica ecuación diferencial y que verifican las curvas características entonces a partir de esta verdadera ecuación diferencial podemos argumentar que las curvas soluciones del sistema diferencial son únicas es decir por cada punto y cada vector tangente si yo tengo mi curvatura media fija hay una única curva que cumple la propiedad de arriba la propiedad de que la derivada covariante con respecto a s de pi j de gamma prima gamma prima es la curvatura media que puede ser cero o puede ser constante claro esto bueno pues puede ser útil pero como resuelvo el problema como calculo las soluciones ¿quiénes son las soluciones de esta ecuación diferencial? bueno pues sorprendentemente es fácil calcularlas las ecuaciones de esta ecuación diferencial son las parametrizaciones del borde de K del conjunto K es decir si yo cojo una parametrización por el parámetro arco el sentido de las agujas del reloj esto no es fundamental es un problema de orientación que no tiene más relevante y considero un levantamiento horizontal cualquier curva en el grupo de Heisenberg en el plano X y se puede levantar a una curva horizontal por ejemplo una circunferencia se puede levantar a una hélice ¿de acuerdo? y si yo cojo un levantamiento de esta curva que parametriza el borde del conjunto K entonces automáticamente tengo esta ecuación y esta ecuación es muy sencilla no es necesario hacer ningún cálculo para demostrarla ¿cómo calculo que la derivada es es uno? pues porque cuando yo cojo el vector J de gamma prima J es una rotación de 90 grados ¿de acuerdo? en el sentido de las agujas del reloj entonces si yo cojo si parametrizo el borde de K por medio de gamma entonces gamma prima es el vector tangente y J de gamma prima es el vector normal puesto que estoy utilizando esta parametrización es el vector normal exterior entonces ¿quién sería pi de J de gamma prima? pues pi de J de gamma sería el punto donde la función soporte aplicada de K aplicada a J de gamma prima alcanza el máximo pero K es convexo y J de gamma prima es un vector normal exterior por tanto el punto donde se alcanza el máximo de la función soporte es gamma gamma del instante de que yo tenga es decir que pi de J de gamma prima es gamma y si yo ahora derivo ese gamma tengo gamma prima y si multiplico escalarmente gamma prima por gamma prima tengo uno por tanto trivialmente estas curvas verifican esta ecuación diferencial con curvatura media 1 pero esto es muy interesante porque esto me dice que todas las superficies con curvatura media 1 para este problema que yo estoy considerando están foliadas por levantamientos horizontales del borde de K del borde del conjunto convexo K que estoy utilizando para definir mi área a mi noción de perímetro por ejemplo si utilizara el disco el disco unidad este disco unidad se levantaría a unas determinadas curvas ¿de acuerdo? bien pues el caso de la esfera de Pansu que hemos visto antes es justo ese yo parto de un punto que es el polo sur y en ese polo sur pongo una circunferencia que pasa por ese punto de radio 1 y la levanto horizontalmente y al levantarla horizontalmente me produce una curva si yo ahora muevo ligeramente la circunferencia tengo otra curva y cuando las muevo todas cuando hago pasar la circunferencia por el origen a través de todos esos puntos todos esos levantamientos me producen la esfera de Pansu ¿de acuerdo? muy bien pues en el caso de la forma de Bould lo que hacemos es exactamente lo mismo cogemos un conjunto convexo trasladamos ese conjunto convexo a este conjunto contiene el origen ¿de acuerdo? es mi hipótesis para poder definir una norma y ahora cuando yo cojo este conjunto convexo lo traslado de forma que el borde pase por el origen y ahora esa curva la levanto comenzando en el origen de esa forma a partir de un polo sub lo que hago es levantar todas esas curvas y obtener una superficie que cumple las condiciones de que tiene curvatura media constante ¿de acuerdo? constante igual a 1 porque la ecuación diferencial ordinaria que me da la curvatura media se verifica sobre esas curvas es decir que puedo construir con mucha facilidad todas una familia una clase de superficies que tienen curvatura media que son estas formas que yo tengo ¿de acuerdo? pues este objeto lo vamos a llamar la esfera de Wolf y el dominio que encierra lo vamos a llamar la forma de Wolf ¿de acuerdo? entonces podemos extraer una serie de propiedades geométricas que no son especialmente complicadas el conjunto de Wolf es una bola esta bola se proyecta sobre un cierto conjunto K0 y ese conjunto K0 es la diferencia simétrica K menos K del conjunto K entonces en particular K0 es centralmente simétrico incluso aunque K no lo sea es decir las formas de Wolf que yo voy a obtener se proyectan sobre un conjunto centralmente simétrico aunque ellas mismas no sean aunque la norma el conjunto K no sea centralmente simétrico si K es centralmente simétrico pues K0 la proyección va a ser dos veces el conjunto K y luego esta propiedad pues bueno es una propiedad técnica que me dice que cuando yo calculo todas estas uniones pues tengo la misma unión que aquí bien entonces en particular si el conjunto K es centralmente simétrico la forma de Wolf vamos a ver que es simétrica con respecto a un plano horizontal pero si K es arbitrario perdemos esa simetría horizontal de forma que en este caso tendríamos si estas fueran soluciones isofrenimétricas tendríamos una forma que no es simétrica con respecto a un plano horizontal es decir perdemos prácticamente toda la simetría en este caso no tendríamos casi casi ninguna simetría muy bien algunos dibujos de formas de Wolf pues se pueden calcular fácilmente una vez que nosotros tenemos digamos el algoritmo para construirlas por ejemplo si yo cojo una norma que depende de la norma elíptica entonces al levantar lo que tengo son elipses esta forma puedo digamos esta es la norma R la puedo aproximar por funciones de clase C2+, por convexos de clase C2+, este es el límite de la norma R cuando reconverge a 1 esta es cuando reconverge a infinito la forma de Wolf que se obtiene esto es un conjunto que no es centralmente simétrico es una norma triangular de acuerdo o suavizada de forma que la forma de Wolf no va a ser simétrica con respecto a un plano y en particular por ejemplo si cogemos esta norma que es esta norma es simplemente el triángulo ¿de acuerdo? es el triángulo que tiene como varicentro el origen si calculamos la forma de Wolf vemos inmediatamente que es que no tiene una simetría horizontal y de hecho este conjunto se ve fácilmente en este dibujo que no es ni siquiera Euclidia convexo era una conjetura digamos esperada en el sentido de que estos conjuntos debían tener algún tipo de regulación de Euclidia bien pues efectivamente esta conjetura no es falsa los conjuntos las formas de Wolf no son Euclidias convexas muy bien pues a partir de digamos de la caracterización podemos parametrizar las formas de Wolf y podemos obtener propiedades muy interesantes como la regularidad a partir de la regularidad del convexo y por ejemplo propiedades de aproximación de convergencia en distancia de Hauser si una sucesión de convexos converge a otro en distancia de Hauser las formas de Wolf convergen también en distancia de Hauser ¿de acuerdo? muy bien pues las ya tenemos unos candidatos para hacer soluciones isoperimétricas bien pues tienen algún tipo de propiedades globales de minimización pues efectivamente tienen una propiedad muy interesante que es si este si yo tengo cualquier conjunto de perímetro finito y está contenido en un cilindro en un cilindro que tiene como base la proyección de la forma de Wolf y que además contiene un grafo un grafo que digamos está definido sobre la base del cilindro que siempre tiene más perímetro que la forma de Wolf del mismo volumen ¿de acuerdo? entonces la demostración no es especialmente difícil consiste en aplicar un argumento de calibración al campo normal unitario horizontal que tiene divergencia no partido por R y aplicando este argumento en el dibujo a la derecha tenéis el candidato a la izquierda tenéis la forma de Wolf lo que hacemos es que partimos la forma de Wolf en dos trozos la parte superior y la parte inferior y desplazando esos dos trozos verticalmente obtenemos dos calibraciones del cilindro y utilizando como campo de calibración el vector normal nu H podemos obtener esta fórmula que me dice que el perímetro de SUK menos 1 partido de R volumen de E es mayor o igual que el perímetro de la forma de Wolf que la forma de Wolf que está dentro del cilindro no tiene el mismo volumen que menos 1 partido por R por SUK este argumento es un argumento muy clásico lo utilizó de Harvard-Smith en los años 30 para estudiar conjuntos isoperimétricos en la esfera y por ejemplo se puede utilizar este argumento de calibraciones en el espacio de Euclidio para probar que conjuntos de perímetro finito que están dentro de un cilindro circular recto y que incluye la base del cilindro satisfacen la misma desigualdad que hemos puesto antes muy bien pues una vez que tenemos esa desigualdad la reescribimos de esta forma y lo que tenemos es que el perímetro de SUK es mayor o igual que esta función y esa función es una función que depende del radio es decir estamos dilatando la forma de Pansu-Bull y tenemos que el perímetro es mayor o igual que todas todas estas es mayor o igual que esta función para todo valor ¿de acuerdo? pues simplemente lo que hacemos es calculamos el único punto crítico de esta función ¿de acuerdo? y el único punto crítico de esta función corresponde justo a la bola a la esfera de Pansu que tiene el mismo volumen que el conjunto E y para ese conjunto esta función el funcional que estamos poniendo aquí toma exactamente el valor el valor perímetro porque el volumen es el mismo y por tanto el término en 1 partido por R volumen B menos el volumen B se cancela obtenemos esta expresión es decir que a partir de un argumento de calibraciones obtenemos una desigualdad entre perímetro y volumen y luego a partir de aquí por un argumento razonablemente estándar probamos que el perímetro de K es mayor o igual que el perímetro de la bola del mismo volumen ¿de acuerdo? muy bien entonces esto daría un indicio de por qué este conjunto es un minimizante global como comenté antes Franceschi, Monti, Regini y Sigalotti probaron pues que una superficie de clases C2 con HK constante tiene que ser una forma de paso que es otro indicio de que estos objetos en principio son candidatos a ser minimizante global ¿de acuerdo? muy bien y por último pues simplemente quería mencionar no voy a estirme más porque creo que ya estoy fuera de tiempo que en el sentido de intentar probar la regularidad de estos objetos obtuve un resultado a finales del año pasado con Yamarco Yoganardi que dice que un conjunto de perímetro cafinito que tenga curvatura media prescrita curvatura media prescrita significa que es un punto crítico del funcional que estoy poniendo aquí ¿de acuerdo? que es el perímetro menos la integral de F entonces si es lichiciano si tenemos frontera lichiciana entonces las curvas características son de clase de C2 un conjunto un conjunto isoperimétrico se ve inmediatamente que tiene curvatura media prescrita constante ¿de acuerdo? un minimizante un conjunto de área minimizante tiene curvatura media prescrita cero entonces a todos estos conjuntos se le puede aplicar este resultado y las curvas características son de clase C2 el resultado es óptimo porque tienen tanta regularidad estas curvas características como regularidad tiene el borde del conjunto convexo si estamos suponiendo solamente regularidad C2 pues no podemos mejorar esa regularidad si mejoramos la regularidad de K por supuesto mejoramos la regularidad de las curvas características ¿de acuerdo? muy bien pues como siempre el problema fundamental pues la cuestión abierta importante es si BK si la forma de Pansu-Wulf es un minimizante global del K-perímetro bajo una restricción de volumen ¿de acuerdo? ese es un problema abierto el problema original de Pansu sigue aún abierto y es un caso particular de este lo que ocurre es que el estudio de este tipo de funcionales está arrojando mucha luz sobre determinados fenómenos que en el caso del funcional de Pansu simplemente del área surrimaniana estaban un poquito oscurecidos por las numerosas propiedades que tiene ese funcional entonces estamos aclarando muchos aspectos estudiando este tipo de funcionales porque digamos tenemos menos recursos para estudiar este problema y por tanto tenemos que entender mejor lo que está pasando para poder llegar a la solución del problema muy bien pues termino aquí lamento haberme pasado unos minutos de tiempo y muchas gracias por vuestra atención muchísimas gracias Manuel por tu interesantísima charla hay alguna pregunta comentario tenéis alguna pregunta yo tengo por aquí reservadas dos si no abro fuego me ha parecido en el cuando son dos en el caso del triángulo que que reflutaba una esperada conjetura sí eso es que me parece eso reflutaba una esperada conjetura sobre la convexidad del objeto de la propia esfera eso da pie a no sé si es natural o no la pregunta de referida a la conjetura final que has dicho sobre desigualdad el problema isoperimétrico pero restringido o sea imponiendo además convexidad del objeto quiere decir no sé si es natural el obligar a que la isoperimetría de la de la de la ya lo diré sí del minimizante del minimizante esté restringida a objetos convexos puesto que se esperaba que lo fuera según esa conjetura algún motivo habría para esperar eso y no sé si es una una condición extranatural en este pues se puede plantear como condición extranatural lo que ocurre es que cruzar la convexidad euclidia con digamos la estructura del grupo de Heisenberg es digamos muy poco natural porque el grupo de Heisenberg tiene una estructura completamente distinta de la del espacio euclidia la digamos la razón por la que la conjetura digamos se planteó simplemente fue por los porque la esfera de Mansur si es convexa la solución cuando tú tienes un disco es convexa es realmente convexa es esta esta figura que tenemos aquí entonces este conjunto en el caso del disco cuando el conjunto convexo es el disco efectivamente es convexo y de hecho uno de los avances digamos hacia la solución isoperimétrica la dieron Monty y Diggley en 2009 que probaron que los conjuntos convexos desde el punto de vista euclidio que son isoperimétricos son estas esferas de Mansur la convexidad para que la utiliza muy poco es digamos hubiera podido poner perfectamente algún tipo de regularidad en el borde del conjunto un conjunto convexo pues digamos tiene unas propiedades de regularidad las fronteras lichicianas hay una serie de propiedades que les permiten digamos utilizar un cálculo de variaciones débil utilizan un convexidad aquí significa que el conjunto el borde tiene un acierto regular ¿de acuerdo? pero no es natural es una hipótesis que cuando este resultado salió mucha gente pensaba bueno ¿qué relación tiene? no es natural el grupo de Haasen menos natural ahora me preguntas plantear el problema de soluciones convexas euclídeas para este funcional se puede plantear perfectamente y por supuesto se van a llegar a soluciones completamente distintas de hecho en el caso del triángulo equilátero pues en fin no es una demostración pero a simple vista se observa que la solución la forma de Pansu-Wulf no es no es euclídea no es convexa vale vale gracias y la ¿alguna pregunta entre la audiencia? mientras tanto y si no la tengo otra por el camino me ha parecido ver que algunas de las de los objetos de las herramientas de hecho algunos de los resultados eran se podían plantear en dimensión n sí y me ha parecido que algunos no sé si está no sé si está lejos de plantear el problema en dimensión n o todavía no el problema en dimensión n es muchísimo más difícil porque nosotros podemos calcular una fórmula de variación y llegar a una a una fórmula similar a la que hemos obtenido aquí ¿de acuerdo? lo que ocurre es que esta fórmula lo que me va a decir es que la primera variación en lugar de estar concentrada en curvas va a estar concentrada en otras subariedades de dimensión mayor es decir que no voy a poder resolver el problema de curvatura media integrando una ecuación diferencial ordinaria sino integrando un sistema de ecuaciones en derivadas ocasiones eso hace que el problema sea infinitamente más difícil en dimensión mayor que mayor o igual que 2 ¿de acuerdo? de hecho el problema este tipo de problemas en el primer grupo de Heisenberg se consideran muy degenerados porque digamos todo está concentrado en las curvas entonces incluso resultados de regularidad son distintos para H1 y para Hn con n mayor o igual que 2 por ejemplo soluciones de ecuación de superficie minimal simplemente se ha probado que son de clase C1 alfa en H1 pero son sin embargo de clase infinito en Hn con n mayor o igual que 2 entonces la digamos la diferencia es el hecho de que el conjunto digamos singular es muy grande en superficies en H1 ¿de acuerdo? pero se trata de forma completamente distinta el problema está en el mismo inicio ambos la estructura es distinta y tiene que ver con el hecho de que el conjunto singular donde los vectores tangentes en micro superficie son horizontales tiene una medida de H1 muy pequeña en Hn con n mayor o igual sin embargo aquí en una superficie puedes tener puntos o curvas en el caso de la esfera de Pansur los puntos singulares son el polo norte y el polo sur pero podrías también tener curvas dentro de que tiene continencia 1 que es muy alta de acuerdo gracias ¿alguna pregunta? ¿commentario más? bueno pues si no agradecemos de nuevo a Manuel por su charla y nada más gracias gracias